¡La BOTÁSICA! ¡La que paga ganar! 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 ¡La BOTÁSICA! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3.798 de La Fantástica Sorteo Autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 5908. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juega lo de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 4. ¡Gracias!